Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de PalmerProf. El día de hoy vamos a retomar las raíces de funciones, pero el tema o el método en particular se llama punto fijo. Anteriormente ya hemos visto dos métodos que nos ayudan a encontrar las raíces de funciones. La característica de los métodos anteriores es que debíamos de definir un punto inicial y un punto final para poder definir un intervalo, y la raíz debía de estar dentro de este intervalo. Si la raíz no estaba dentro del intervalo, pues no íbamos a poder encontrar la raíz o la aproximación, ya que la idea era ir dividiendo cada vez el intervalo en partes más pequeñas. A estos métodos se les conocían o se les conoce como métodos cerrados, ya que necesito los dos puntos, uno inicial y el final. En este caso vamos a ver otro tipo de métodos y vamos a comenzar con este que es el de punto fijo. En este método de punto fijo la característica es que yo nada más necesito un punto, ya no necesito un intervalo. Debido a que nada más necesito un punto, se le conoce como método abierto. En general, cuando nosotros decimos que queremos encontrar las raíces de una función, lo que realmente queremos hacer es encontrar los puntos en donde cruza con el eje horizontal. Entonces, matemáticamente eso se expresa de esta forma, f de x igual a cero. Para el caso del punto fijo, nosotros tenemos que cambiar la parametrización de la función a una forma parecida a esta, en donde vamos a tener g de x, que va a ser una función, y la parte importante y primordial es que esta x debe de estar solita. Para llevar la ecuación de f de x igual a cero a g de x igual a x, puedes utilizar cualquier forma que se te ocurra, siempre y cuando sea válida y respete las reglas del álgebra. Puedes despejar, puedes sumar x de un lado y del otro, puedes hacer diferentes cambios, siempre y cuando debes de respetar las reglas del álgebra. Y bueno, una vez que nosotros ya tenemos esta forma de aquí, la idea es proponer un valor, un valor inicial, y una vez que nosotros ya tenemos ese valor inicial, nosotros vamos a comenzar a hacer iteraciones, teniendo en cuenta esta regla de aquí. Como ejemplo, nosotros, bueno, una vez que se tiene este valor x cero, para poder calcular x uno, aquí está, yo necesito calcular g de x cero. Una vez que yo ya tengo este, realmente estoy calculando x uno. Para calcular x dos, tengo que calcular g de x uno. Para calcular x tres, tengo que calcular g de x dos. Para calcular x de y más uno, primero debo de calcular g de x y. Entonces, esta sería la metodología que nosotros debemos de seguir para encontrar las raíces. La idea es que vamos a tener que comparar x uno con x dos y luego x dos con x tres para obtener un criterio de paro o más o menos para ver cómo van evolucionando estos valores. Si los valores entre x dos y x tres se van acercando y x tres con x cuatro cada vez son menores, entonces podemos decir que el método está convergiendo. De lo contrario, si se comienzan a alejar entre sí, estamos diciendo que el método diverge. Vamos a ver geométricamente qué es lo que está pasando. Inicialmente nosotros vamos a tener nuestros ejes coordenados de esta forma y aquí observa que no estamos... Vamos a poner aquí esta gráfica, esta función, pero esta función no es f de x, sino es g de x. Es necesario que lo tengas en cuenta. Ahora, aquí lo que nosotros estamos haciendo es poniendo esta línea apunteada a 45 grados que realmente es la función y igual a x. Una vez que nosotros tenemos esta interpretación, o bueno, estas gráficas, si recuerdas, lo primero que debíamos de hacer era establecer un valor x cero y nosotros teníamos que encontrar ese g de x cero. De ahí, la idea es que vamos a reflejar este valor con la diagonal y entonces volvemos a reflejar ese valor en la curva g de x. Una vez que nosotros hemos encontrado este punto, realmente lo que encontramos fue x uno. El siguiente paso es que rebote otra vez con g de x para que rebote otra vez con la diagonal. Lo que realmente estamos haciendo es encontrar el valor de x2. Debemos de encontrar el valor en la diagonal y otra vez en g de x y aquí lo que realmente estaremos haciendo es encontrar x3. La idea es ir jugando como ping pong entre g de x y la diagonal x hasta que encontremos el punto donde cruzan que va a estar denotado por esta pequeña estrella verde que es esta de aquí. Si al momento de estar jugando ping pong con todas estas cosas realmente vemos que las flechas comienzan a alejarse de un punto de intersección, entonces es cuando el método está divergiendo. Bueno, pues realmente no hay más que decir de esto y la idea ahora es hacer un ejemplo y que veas la implementación de esto. Tenemos aquí este ejemplo. Sea la función f de x igual a x cuadrada menos 12x menos 3 igual a 0 encontrar la raíz utilizando el método de punto fijo teniendo como valor inicial x0. ¿De acuerdo? Entonces aquí realmente esta función de aquí va a ser f de x igual a 0. Ahora, para pasar de f de x a g de x nosotros podemos hacer muchísimas cosas. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay cuatro parametrizaciones distintas y aquí hay que tener mucho cuidado porque aunque las cuatro parametrizaciones vienen de la misma función no todas van a converger. Para llegar a esta primer parametrización si te das cuenta lo que nosotros hicimos fue simplemente despejar esta x de aquí. ¿De acuerdo? Entonces lo podemos hacer como x cuadrada menos 3 igual a 2x y ya luego pues este 2 lo vamos a pasar dividiendo de tal forma que nos va a quedar como x cuadrada menos 3 entre 2 y esta es la primer parametrización. Para la segunda parametrización lo que nosotros hicimos es que teníamos x cuadrada menos 2x menos 3 y esto es igual a 0. Entonces este 3 lo vamos a pasar de este lado y nos va a quedar aquí x cuadrada menos 2x igual a 3. Después aquí observa que tengo esta x y esta x de aquí entonces puedo factorizar una x. Esto me va a quedar aquí como x menos 2 igual a 3. y ahora este x menos 2 lo vamos a pasar dividiendo de tal forma que ahora nos va a quedar como 3 entre x menos 2. Para esta tercera parametrización lo que nosotros hicimos es que teníamos x cuadrada menos 2x menos 3 igual a 0. Entonces aquí realmente lo que hicimos fue que estos dos términos los vamos a pasar de este lado nos va a quedar como x cuadrada igual a 2x más 3 y ahora el cuadrado lo voy a despejar de tal forma que ahora me va a quedar como raíz de 2x más 3. Y ya por último en esta última parametrización lo que nosotros hicimos es que teníamos x cuadrada menos 2x menos 3 igual a 0. Y ahora simplemente sumamos una x acá y sumamos una x acá para no desacompletar la ecuación y entonces esto realmente va a ser x va a ser igual a x cuadrada menos x menos 3. Y aquí están los procedimientos para encontrar las cuatro parametrizaciones y vamos ahora a comenzar a hacer las iteraciones para ver cuál de los cuatro métodos converge. Aquí te muestro estamos trabajando la primer parametrización observa que es x cuadrada menos 3 igual a 2. Nosotros debemos de tener como valor inicial x cero igual a 0. Entonces lo primero que hay que hacer es calcular x uno y esto para calcular x uno debo de sustituir x cero en donde está esta x de aquí entonces me va a quedar x cero al cuadrado menos 3 entre 2. Al momento de cambiar el valor nos va a quedar 0 al cuadrado menos 3 entre 2 y esto me va a dar un valor de 1.5. Ahora para calcular x dos en vez de utilizar x cero voy a utilizar este x uno de aquí y x uno vale menos 1.5 al cuadrado menos 3 entre 2 me va a dar un valor de menos 3.75. Ahora vamos a calcular x tres tengo que utilizar esta misma regla algebraica pero ahora en vez de utilizar x dos pero ahora en vez de utilizar x uno vamos a utilizar x dos. Entonces voy a sustituir aquí el valor de menos 3.75 me va a dar este resultado. Ahora este resultado lo vamos a sustituir otra vez en esta función para encontrar el valor de x cuatro y así sucesivamente. Ahora aquí es necesario analizar cómo va evolucionando x uno, x dos, x tres, x cuatro, x cinco y x seis. Si te das cuenta no hay una tendencia a que se vayan pegando a algún número en específico. Sin embargo, tampoco hay una tendencia a ir alejándose entre ellos. Entonces esta parametrización quizá puede converger pero ya tardo mucho en converger. Usualmente converge en menos de 10 en menos de 10 iteraciones ya se comienza a ver una tendencia y en este caso no. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que esta parametrización no es útil. Vamos a analizar la segunda parametrización para que veas cómo sería más o menos la convergencia. En este caso nosotros tenemos esta parametrización vamos a comenzar otra vez con el valor inicial x cero igual a cero y ahora vamos a comenzar a hacer las iteraciones. En este caso x uno para calcular x uno debo utilizar el valor de x cero y en este caso es cero. El resultado de x uno va a ser menos 1.5 Para calcular x dos ahora utilizo x uno me va a dar un resultado de menos 0.8575 Para calcular x tres debo de ahora utilizar el valor de x dos y me va a dar un valor de menos 1.05 Para calcular el valor de x cuatro tengo que utilizar un valor anterior es decir x tres y me va a dar un valor de menos 1.098 ¿Qué es este de aquí? Para calcular x cinco lo vamos a hacer con x cuatro y me da menos 1.098 y acá para calcular el valor de x seis necesito utilizar el valor de x cinco aquí me equivoqué este es menos 1.0098 y bueno entonces aquí la tendencia es que observa que comenzamos en menos 1.5 y aquí se alcanza a ver como la tendencia es que se acerque al menos 1 entonces la raíz está en menos 1 vamos a analizar la tercera parametrización que es esta de aquí sale vamos a iniciar igual con como valor inicial x cero igual a cero y entonces para calcular la primera iteración necesito el valor de x cero en este caso me va a dar 1.7320 para calcular x2 necesito x1 y me va a dar un valor de 2.54 para calcular x3 necesito el valor de x2 aquí está me va a dar un valor de 2.84 para calcular x4 necesito x3 y el resultado es 2.9473 para calcular x5 necesito el valor de x4 y me va a dar este resultado de acá para calcular x6 necesito el valor de x5 y me va a dar este resultado de 2.9941 observa que aquí la convergencia es más clara y entonces aquí yo voy a tener dos raíces la primera raíz va a estar en menos 1 y la segunda raíz va a estar en 3 ahora vamos a analizar la última parametrización la última parametrización es esta de aquí y vamos a seguir utilizando el mismo valor inicial aquí observa otra vez que para calcular x1 necesito x0 y en este caso me da menos 3 para calcular x2 necesito x1 y en este caso me da 9 para calcular x3 necesito x2 y en este caso me da 69 entonces observa que cada vez de que exista una tendencia a pegarse a algún número en específico realmente esto se comienza a alejar entonces esta parametrización realmente no es útil aquí te estoy mostrando la gráfica de la función observa que efectivamente tenemos una raíz en menos 1 y la otra raíz está en 3 positivo entonces de las parametrizaciones que nosotros encontramos ya pudimos encontrar las dos raíces vamos a ver ahora cómo se hace la implementación en código utilizando Python y Jupyter Notebook bueno aquí ya estamos directamente sobre Jupyter Notebook esto también lo puedes abrir en Google Collaboratory los archivos los voy a dejar en un repositorio en la parte de los comentarios te dejo el link recuerda que esto también lo puedes trabajar directamente en Collaboratory ok bueno entonces vamos a ver qué pasa con la primera parametrización aquí está que es la parametrización es igual a g de x igual a x cuadrada menos 3 entre 2 entonces aquí entonces aquí le voy a dar play a la primera celda voy a explicar en esta celda esto esto lo que estamos haciendo aquí es simplemente incluir matplotlib punto piplot que es la el módulo en donde nos vamos a apoyar para hacer todo lo de las gráficas matplot inline es para que aparezca la gráfica al fondo sin tantos controles aquí nosotros estamos definiendo f2 que es realmente esta es g de x de acuerdo entonces le voy a ir dando play para que se vayan cargando en memoria todas las cosas y aquí es donde tenemos todo lo del punto fijo de acuerdo vamos a analizar un poquito como está el código aquí el usuario me debe demandar por lo menos el valor inicial o x0 estoy estableciendo aquí un máximo de iteraciones de 50 iteraciones y estamos proponiendo un criterio de paro de 0.0001 este criterio de paro lo vamos a calcular con la evolución de x voy a calcular x actual menos x anterior si el x actual menos x anterior es menor a este criterio de paro entonces ya podemos parar y ya podemos decir que ya encontramos la raíz si x actual menos x anterior todo eso sacándole el valor absoluto nunca llega a este criterio de paro entonces no podemos decir que hemos calculado la raíz con éxito para poder graficar las cosas es necesario guardar los elementos en un vector es por eso que aquí estamos haciendo xvec en donde vamos a ir guardando las raíces o las posibles raíces y en evec nosotros vamos a ir guardando los errores esto me va a ayudar más adelante a poder graficar estas dos señales o estas dos evoluciones aquí lo primero que estoy haciendo recordarás que con append lo que hago es agregar en la cola o agregar hasta el final el siguiente elemento entonces aquí como xvec está vacío yo lo que estoy haciendo es agregando el x inicial es decir x0 aquí en el error simplemente estoy agregando un valor aleatorio que en este caso es 1 estoy definiendo cuenta igual a 0 para que las iteraciones no sean infinitas sino que después de 50 iteraciones nosotros no hemos encontrado la raíz pues bueno entonces debe de cortar el programa para hacer esto para hacer todas las iteraciones vamos a utilizar un while y mientras cuenta sea menor que el número máximo de iteraciones vamos a comenzar a hacer iteraciones entonces lo primero que estoy haciendo es aquí agregar al vector x el cálculo de f de x pero observa que nosotros estamos utilizando x0 aquí es decir estamos calculando aquí x1 el error actual lo estoy sacando este de aquí sería x0 menos perdón sería aquí x1 menos x0 le saco el valor absoluto y una vez que tengo esto lo agrego al vector de errores y ahora pregunto y ahora una vez y ahora tengo que comparar el error actual con el criterio de paro entonces si el error actual es menor o igual al criterio de paro pues entonces ya con break sabemos que salimos del bucle y salimos de la función si no entonces aumenta 1 la cuenta y volvemos otra vez a hacer todo el bucle de acuerdo vamos a analizar una segunda vez el bucle sale lo que estoy haciendo aquí es que ahora voy a agregar al vector x2 de acuerdo calculo ahora el error entre x2 menos x1 le saco el valor absoluto y eso lo agrego al vector de errores ahora tengo que comparar el error actual si el error actual es menor o igual al criterio de paro entonces puedo parar con break si no aumenta 1 la cuenta y continuamos haciendo las iteraciones una vez que nosotros ya terminamos de hacer las iteraciones ya sea porque llegamos al break o ya sea que no llegamos a hacer todas las iteraciones pues entonces le voy a regresar al usuario el error le voy a regresar al usuario el vector xvec y el vector de errores esto es para que el usuario pueda hacer un análisis de los datos corremos aquí la función y aquí nosotros ya estamos llamando la función observa que yo voy a recibir x y voy a recibir e donde en x van a estar las raíces y en e va a estar el error y acá ponemos punto fijo y nada más estamos mandando x inicial es decir x cero aquí el máximo de iteraciones lo vamos a dejar por default en 50 y el error por default lo vamos a dejar en 0.0001 entonces aquí ya se ejecuta la función y nos va nos debería de regresar el vector x y el vector e en esta última celda lo que estoy haciendo es imprimiendo el vector x bueno graficando el vector x y graficando el vector del error con esto estamos poniendo la rejilla para poder ver bien más o menos la la convergencia o sea esto es más que nada estético y acá estamos poniendo las iteraciones y nada más estamos mostrando voy a correr estas últimas dos celdas ahí ya está y esta y aquí es necesario que comencemos a analizar esta línea verde va a ser el error de acuerdo y esta línea azul va a ser la raíz observa que está oscilando pero no está oscilando esa es una gran ventaja y la otra ventaja es que no diverge es decir no se va a valores muy grandes sin embargo nosotros hemos hecho hasta ahorita 50 iteraciones y no hemos llegado a ningún valor en específico vamos a cambiar aquí le vamos a mandar valor inicial igual a 0 coma y también le vamos a mandar un máximo de iteraciones de 500 nada más para ver cómo se comportaría y ver si converge después de 500 iteraciones ok vemos aquí esta línea verde otra vez es el error y la línea azul pues vemos que ha estado oscilando bastante comienza a verse como que quiere converger en 1 porque en 1 está la raíz sin embargo aún no tenemos pues un valor específico entonces es por eso que esta parametrización no la vamos a utilizar la vamos a descartar porque va a estar oscilando y no sabemos si va a llegar a el 1 tal cual incluso nada más como experimento vamos a ponerle aquí 1000 vamos a correr la celda corremos la siguiente y observa que incluso en 1000 todavía hay un rango grande de valores entonces pues realmente la parametrización no es útil vamos a apagar esto de aquí cerramos y ahora vamos a ver qué pasa con la parametrización número 2 ok ya tenemos aquí este Jupyter Notebook esta de aquí es la parametrización número 2 si te das cuenta es exactamente el mismo código ya no me voy a detener a explicar qué estamos haciendo en cada línea lo único que estamos cambiando es esta función de aquí ¿de acuerdo? en vez de calcular la parametrización número 1 metimos las ecuaciones de la parametrización número 2 vamos a darle play a cada una de las celdas aquí ya se calculó y aquí en la gráfica es donde se ve si funciona o no funciona aquí está otra vez esta línea color verde es el error observa que ya se pegó este a cero y entonces aquí la línea azul son las las iteraciones y serían los posibles valores de la raíz observa que llegamos primero en cero luego a menos 1.5 y ahí comienza a oscilar hasta que se pega al cero incluso si nosotros pusiéramos aquí print x que es el valor de las raíces y corriéramos la celda observa que comenzamos con cero menos 1.5 y cada vez se va pegando más al menos 1 entonces esta parametrización si es útil y estamos encontrando la raíz de menos 1 vamos a apagar este kernel para mostrarte la siguiente parametrización vamos a ver ahora la parametrización número 3 esta también habíamos visto que convergía entonces ahorita simplemente le vamos a dar play a todas las 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 celdas y ya nada más aquí se cambia la ecuación para poder utilizar esta parametrización de ahí en fuera todo lo demás es absolutamente igual aquí ya calculamos el el vector x y el vector e y ahora viene la hora de la verdad vamos a ver si realmente funcionan las cosas ok aquí otra vez la línea verde es el error observa que si llega a 0 o sea se pega al 0 y esta línea azul va es la evolución de las raíces entonces comenzamos en 0 y comienza a avanzar hasta que se pega al número 3 entonces esta parametrización también es útil vamos a ver ya la última parametrización sale que es x cuadrada menos x menos 3 entonces aquí vamos a darle play vamos a darle play play aquí aquí es importante que recuerdes que cuando aquí aparece un asterisco implica que se está todavía haciendo cálculo sale es decir todavía no se termina de ejecutar el código y aquí la cuestión es que podemos dejar pasar un buen rato y no va a terminar de hacer el cómputo esto es porque quiero que observes que tenemos aquí x cuadrada menos 3 perdón menos x menos 3 entonces el menos 3 si recordarás en las diapositivas primero salía un valor de menos 3 este cuando se eleva al cuadrado es 9 luego nos va a dar 69 y entonces cada vez nos va a ir dando números más y más y más grandes entonces seguramente ya hubo un desbordamiento de memoria y aquí esto no lo va a terminar esto es debido a que la parametrización que estamos eligiendo no es la correcta vamos a parar y entonces nosotros no vamos a poder aquí plotear o graficar los valores de x y e porque no se alcanzaron a calcular bueno y hasta aquí el video del día de hoy si tienes dudas o tienes preguntas aquí te dejo mis redes sociales si eres alumno de algún curso presencial mío seguramente tienes mis datos de contacto también por ahí te puedo atender si te ha gustado te ha sido útil dale like compártelo y también dale clic en la campanita para que te mande notificación cada vez que se suba un nuevo contenido nos vemos en el siguiente video de Palmer Prof saludos